bueno señores señoritas en esta tarde nos encontramos en latin 01 entrevistando a cada un amigo querido a luma yemaya yemaya artista de reggae dancehall sonidos africanos sonidos negros y cuéntanos yemaya grato saludo y muchas gracias por estar acá esta tarde con nosotros gracias por la invitación pues aquí vamos a promocionar una canción sencillo sencillo nuevo sencillo a fuego lento ok solo dancehall o tirando a rutsito no solo dancehall es para rumba y todo eso más movido para el ambiente ok y para cuando tienes planeado ya el lanzamiento y todo no ya por ahí ya en una semana 15 días ya lo estoy lanzando ya se viene para encima sí claro claro a moverse ok y cuéntanos a luma de dónde viene de dónde proviene de dónde sale bueno pues en la escena del reggae llevo casi 10 años 10 años en la escena si hace mucho tiempo primero pues comenzó la banda era la banda yemaya yemaya estaba yo ni más éramos yo ni más estefanía robera de las queen palenque si antes de eso pues si teníamos la banda yemaya entonces pues ya nos desintegramos y yo quedé como solista como alumno allí yemaya pero antes pues la banda hizo su buen recorrido sí sí claro claro su buena historia que bueno aparte de salir del grupo trabajaste proyectos o algo aparte de lo que estás haciendo ahora no pues la verdad siempre he hecho reggae dancehall pero yo soy músico de percusión música del pacífico y también he hecho salsa salsa sí sí he hecho salsa pero pues siempre en mi canal como solista está enfocada en la canaria reggae dancehall y todo eso dance caribeño a afro ok obviamente y la parte de este sencillo si tiene más proyectos para mostrar para si esa es la idea porque pues digamos hace diez años pues digamos yo en dos mil cinco hice hice una canción que se llamaba donde está el amor con mi vida y todo eso hacía reggae más que todo más reggae y un tiempo pues también deje de trabajar o sea tuve todo quieto pero ahora sí ya empiezo a sacar nuevas cosas como los tiempos cambian retomándolo sí claro entonces ya la música ha tenido otra evolución entonces estoy haciendo cosas nuevas y si se vienen cosas muy bacanas muy buenas lo importante es eso evolucionar siempre sí claro y nunca dejar esto porque pues siempre he hecho música pero pues hay veces que uno baja la guardia y también eso pues yo para tomar fuerza sí para tomar fuerza claro pero siempre estoy aquí haciendo música se los digo que bueno y qué elementos practicas o solamente cantas o tocar yo soy cantante yo mismo pues compongo mis canciones sí 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 las arreglo bueno le pago algunos productores para que para que mezclen masterice y todo eso un proceso más técnico sí claro claro pero sí yo mismo canto mis canciones ok y algunos instrumentos no yo soy percusionista menor no yo siempre toca música en mi tierra el pacífico ok yo soy de chocó sí y pues acá en bogotá llevo 15 años en la escena y todo eso siempre he hecho la música reggae siempre la he hecho con bueno con jory más al spurry que todo el mundo pues es conocido y todo cuando yo comencé en esto yo era que impulsaba al spurry él lo puede decir cuando quiera él lo dice cuéntanos un poco sobre ese nuevo sencillo que se viene a fuego lento digamos la música evolucionando no es ahora pues de nuevo desde el dancehall ya está tomando como una escala como fuerza así claro ya ha hecho dancehall ya ha hecho pero ahora lo que voy a lanzar se llama fuego lento es un poco más más bailable más para la rumba la barra el ambiente el ambiente es por eso que se está viviendo ya no es a fuego lento sino a fuego en el ambiente ok si entonces y es que se trata fuego lento que temática trae a entrar una temática de rumba se me dijo a una chica que le mete el yus el yus la alegría y todo eso los movimientos que ella puede hacer que ella hace todo lo mágico que puede expresar eso expresar a las mujeres sus movimientos y todo eso y si algo así para la rumba pero para algo sano también y también pues con buen ritmo el tumbado para que se lo goce salgo con buen tempo que bueno que bueno y con quien trabaste para este producto tu mismo lo pues si yo compuse la canción y la verdad pues tengo una pista americana algo así y con mi flow lo grabé en esencial music es a mil cari con el de street club pero lo masterize y lo mezclé con soji record son soji record son y el productor entonces siempre hizo la mezcla y la masterización exacto ok o sea que a fuego lento ya se viene para estallar en Bogotá y con gran energía claro claro quiero invitar a todos si a todos que en mi red es a luma yimaya en instagram en spotify youtube music Voy a estar lanzando la canción ya casi 15 días Para que estén pendientes, para que se la gocen Si les gusta, me regalan la suscripción en YouTube Se suscriben a mi página, a los que les gusten Y todo eso, y viene fuego, caliente Todo el que no se lo pierda Y con el Juz, 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 Juz Y con el Juz, 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 Juz A mí me gusta cuando baila a danzar Esa ya él se empieza a arrebatar Báilalo suave, báilalo lento Que con mi flow, yo no te invento Y si tú quieres esta noche bailar Con mi pum pum no te quiero avanzar Y de este vino te vas a escapar Así que ya no empieza a brincar Aunque este ritmo no puede parar Báilalo lento, como tú quieras Báilalo el día, la noche entera Con la cadera y la rechera Vamos a tumbarla hasta mañana La mano arriba, todo el mundo en la pared Choque, choque, lento, lento La mano arriba, todo el mundo en la pared Choque, choque, lento, lento Y con el Juz, 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 Juz Me tiene Juz, 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 Juz Y con el Juz, 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 Juz Me tiene Juz, 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 Juz Mi ritmo lento, te emociona Báilalo suave, como leona Tri para arriba, para arriba, para arriba Tri para abajo, para abajo, para abajo Con este estilo que yo pongo el bajo Báilalo suave, báilalo lento Que con mi flow yo no te invento Un paso adelante y un paso atrás Dale la vuelta que no se vaya a chantar Y con el Juz, 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 Juz Me tiene Juz, 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 Juz Y con el Juz, 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 Juz Me tiene Juz, 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 Juz Y con el Juz, 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 Juz Me tiene Juz, 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 Juz Y con el Juz, 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 Juz Me tiene Juz, 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 Juz La mano arriba, todo el mundo en la pared Choque, choque, lento, lento La mano arriba, todo el mundo en la pared Choke, choque, leto, leto Anuma y Emma ya Y con ellos, meten ellos, ellos, ellos Y con ellos, 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 ellos Bueno, esta tarde con nosotros Aluma y Emma ya Fue un placer tenerlo acá Recordemos que estamos con Grafica Latin 01 Con Stoners Only Nacional, apóyenlo nacional Ya sea industria musical Todo tipo de industria Siempre apóyen nacional Aluma, muchas gracias ¿Tienes algo que decir antes de irte? No, pues, gracias a todos Gracias a Stoners Only Para haberme invitado acá a Grafica Bueno, yo los invito a que se gocen la canción Que tengo Que la disfruten Entonces, eso se llama Fuego Lento Entonces, ahí les vamos a mostrar algo De lo que es la nueva canción Entonces, a fuego lento Y con ustedes, Green Fire Muchas gracias por su atención Y muy buenos humos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!